Buenas tardes, espero que hayáis comido bien, que ahora no se duerma nadie y tomamos solo un par de minutos para compartiros unas palabras, unas reflexiones que nos parece importante en el día de hoy. No sé si todas sabéis, a la misma hora que empieza esta mesa de debate, en Barcelona y también en Cataluña, se han planteado una serie de movilizaciones que se van a producir durante toda la tarde, desde distintos colectivos, plataformas y población en general que están reclamando la reflexión de la clase política y de la ciudadanía en general a nivel del Estado español sobre el resultado de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la sentencia del Anumanat Proces, el proceso en Cataluña y del 1 de octubre. Tal y como desde Ingeniería sin Fronteras ya hemos comunicado, también la Federación Catalana de ONGs por la Justicia Global y también desde la Alianza contra la Pobreza Energética en un comunicado que compartimos con las ponentes, hemos denunciado que esta sentencia implica una inaceptable y preocupante reducción de las garantías de la población en materia de derechos y también una regresión a nivel de libertades, tanto de la libertad de expresión como de manifestación, como el derecho a la protesta y a la desobediencia civil. Además son todas estas acciones, actuaciones o acciones directas que llevamos a cabo desde estas mismas plataformas desde las que hablo hoy. Por eso creemos que ha sido también una desobediencia civil y una acción no violenta que nos ha permitido durante años servir de palanca a hacer ese cambio y promover ese contrapoder a los grandes actores y eso no lo podemos olvidar. Estas reflexiones y debates que se estarán llevando a cabo hoy no nos son ajenas, nos sentimos interpeladas y a la vez hemos considerado que era necesario continuar con la organización de estas jornadas esta tarde. Así que vamos a terminar media hora antes de lo previsto sobre las 7 y creemos que era necesario continuar con la parte de esta tarde de estas jornadas porque el debate sobre el modelo energético en el que vivimos y la afectación de este modelo energético en las personas y en el territorio es un debate que también tiene que darse y es una agenda que no queremos ni podemos posponer mientras seguimos luchando a la vez para que estos derechos y libertades sean garantizados. Creemos que estas jornadas plantean debates esenciales para la vida y para los derechos de todas a nivel global y por eso también en los próximos días tomaremos parte de estos espacios de reflexión en la medida de lo posible y además hoy cuando terminen las jornadas pues os animamos y os acompañaremos también si queréis a participar pues en lo que se está organizando a cinco minutos de donde estamos concentradas hoy con estas jornadas. Agradecemos también el apoyo en este sentido que hemos recibido de colectivos y plataformas tanto a nivel del Estado como de solidaridad internacional que se están sumando a esta denuncia y que siguen desde donde están en primera fila poniendo el cuerpo en la defensa de los derechos esenciales de todas. No permitiremos la criminalización de la protesta en ningún lugar y seguiremos profundizando en la solidaridad radical que nos surge a todas en especial en momentos de excepcionalidad. Vamos a seguir librando sin miedo las luchas que nos permiten defender y poner la vida en el centro. Y seguimos a Maldabat. Gracias. Hola, buenas tardes. Bien, gracias Mónica. A ver, bueno, yo soy Cristina, soy miembro de la Alianza contra la Pobreza Energética. Comenzamos ya con esta mesa de debate sobre las afectadas por el modelo energético que va a estar formada por iniciativas de distintos colectivos y plataformas a nivel internacional que nos van a compartir su experiencia en la lucha por el derecho a la energía desde la perspectiva de las personas, comunidades y territorios afectados. En primer lugar, agradecer a todas ellas que estén aquí hoy y que nos ayuden a abrir la mirada y el foco sobre cómo transformar entre todas el modelo energético injusto en el que vivimos a nivel social, económico y ambiental. Esta mesa que moderamos desde la Alianza contra la Pobreza Energética nos parece una parte central del debate que nos ocupa en estas jornadas porque pretende dar voz a las personas afectadas por el modelo energético. A menudo la perspectiva que se ha tomado ante las situaciones de pobreza energética ha sido la de victimizar o tomar una actitud paternalista ante estas afectaciones. Pero esta mesa tiene la intención de poner en el centro estas afectaciones. Vivimos en un modelo productivo y energético injusto, contaminante y avaricioso que permite que unos pocos se lucren con algo tan esencial como la energía o el agua que necesitamos todas para vivir, un modelo controlado por grandes empresas transnacionales con muchísimo poder, que está teniendo impactos gravísimos tanto en las personas que sufrimos pobreza energética, como vemos cada 15 días en los asesoramientos de la APE, como también las personas y comunidades donde se instalan grandes megaproyectos que no tienen por objetivo llevar electricidad a estos territorios, sino sacar el máximo beneficio y explotar cualquier recurso natural o la economía de cualquier familia. Sabemos que son las mismas empresas las que están violando derechos humanos aquí y allá. Esta es una situación que debemos parar desde los movimientos sociales y la ciudadanía organizada. Las personas y colectivos afectados estamos ya confrontando a estos actores y además estamos convencidas de que esto lo debemos hacer desde la experiencia y la vivencia de la afectación directa, desde la base. No podemos plantear nuevos modelos energéticos sin poner en el centro a las personas afectadas, no desde ese paternalismo y victimización, sino desde el convencimiento de que somos actores y actoras de cambio. Es desde ahí, desde donde nos estamos empoderando, nos estamos formando y estamos politizando lo que durante tanto tiempo se nos ha dicho que era exclusivamente una cuestión de falta de ingresos o de pobreza. Sabemos que la afectación que vivimos es fruto del modelo y no nos van a valer las recetas que no planteen transformarlo. Por eso, para pasar de esa afectación al empoderamiento y la acción, como dice el mismo título de esta mesa, queremos escuchar las distintas experiencias que hoy nos venís a compartir. Bien, en primer lugar daremos la palabra a Estefan Jumare, de Bélgica. Bien, Samenlevings-Bouw es una organización radicada en Flandes, en Bélgica, y que lleva 20 años trabajando desde el ámbito comunitario, conjuntamente y directamente con personas afectadas por pobreza energética. Ha llevado a cabo en diferentes ámbitos propuestas políticas a los ayuntamientos de la región para luchar contra la pobreza energética. Estefan Jumare es trabajador social y comunitario, que lleva años trabajando en el ámbito de la pobreza energética. También se encuentra impulsando proyectos locales junto con personas afectadas por pobreza energética, como es el caso de Samenlevings-Bouw. También ha trabajado en proyectos de economía circular. Gracias. Un segundito, una pregunta. ¿Qué mecanismos y estrategias para parar los cortes a familias vulnerables llevan a cabo? ¿Y en qué punto se encuentran ahora? ¿Y cuál es vuestra experiencia con los contadores prepago? ¿Y qué acciones habéis llevado a cabo para poneros? Ok, thank you. I'll first switch to, I have a PowerPoint presentation. So we'll have to... So, like I've been introduced, my name is Estefan Jumare, and I work for Samenlevings-Bouw, which means something like community building. And we're active in the Flemish part of Belgium. There are colleagues in the room who work in the Walloon part of Belgium. And then we have also the Brussels area of Belgium, where there are other people working on energy poverty. We're a federal country, which means that energy poverty is... The way it's tackled it is different in each part of Belgium. So Samenlevings-Bouw, what do we do? We've been active in the fight against energy poverty for more than 20 years. In fact, since the liberalization of the energy markets in Belgium. And we work mainly through empowerment of people in energy poverty themselves. We have monthly meetings with people from all over Flanders in Brussels. There's a picture from one of the meetings there, and you might recognize one of the t-shirts. We do also, we take political action for structural solutions. That is in the DNA of Samenlevings-Bouw itself. We always try to find structural solutions that not only work for the people that are affected in our projects, but for everyone in the same condition, the whole of Flanders, Belgium, or might even be Europe. And we're, in Flanders, we're a partner for a lot of stakeholders in the fight against energy poverty, like the Flemish administration themselves, the distributor. And we have local and regional projects in Flanders themselves. These are a few examples of things we do or produce. The first one is a map that we made for the former Flemish government when there was a new Flemish government elected five years ago. There's a new one now, but we'll make an update of this map. And we presented this map to every member of parliament that's either inside the Commission Energy or the Commission Housing. And it was a map with local projects, with texts we wrote about energy poverty, and it says, what can you do about energy poverty? The second picture is me and a colleague at one of the commissions inside parliaments of the Flemish parliament. We regularly go to the parliament, surely when there's a topic about energy poverty, from one of the members of parliament. And we listen to them. And in the backspaces of parliament, the corridors, we meet the members of parliament because we can't say anything inside the commission itself. But we speak to them outside the commission, or we do email them some days before with our recommendations. The bunch of paper there is some leaflets we made for all social workers in Flanders about what can they do about energy poverty. And there's one for every mayor or people from the municipalities responsible about energy. And why should they tackle energy poverty in their municipality? And we spread this for every Flemish city. The one below is one from a national Flemish newspaper last Monday, in which I was interviewed about one of my projects where we rent out energy-efficient household appliances for people in poverty, so for people who can't pay for these appliances, or they can't buy it. And the other two are what we call the housing meter. In fact, it's just a thermometer and a hydrometer that shows how much is the amount of humidity in the room and the temperature. And it helps people to make sure they keep fresh air in the room, that the room is not too hot, and they don't get damp or mold in the room. But for most people, it helps them to lower their energy consumption on heating. Energy poverty in Flanders, there's no one definition. Politicians, they call it having problems with the payment of the energy bill. There are scientific or academic reports that associate energy poverty with the costs with housing, including energy and energy consumption. We have, from an academic point of view, three types of energy poverty. There's the objective form of energy poverty, and that is when you spend twice the median of other people in Flanders. Overall, it's, in Belgium, 20% of households are affected through one of those definitions. And for Flanders, it's about one in seven households. In Brussels, there are the highest amount of people in energy poverty. Who is most vulnerable? Well, people who rent a house, people with low incomes, obviously, single parents, single persons, or single seniors. Everyone single or single parent is highly to be affected by energy poverty. I have to say, if Flanders was a country, which some of our politicians do want, we would be the most expensive country in Europe for electricity. We have a very high energy bill because our government is so stupid that everything that is considered energy policy is put right into the electricity bill. So everything that's green, everything that's social, is all in the bill. And people in energy poverty, they pay an even higher price. So people in energy poverty, they pay 0.3838 euros for every kilowatt hour they use. So in 2018, there were about 125,000 payment plans. So when people can't pay the energy bill, you can ask for a debt regulation with the supplier himself. The average debt was 714 euros, and 43% of those plans can't be complied. So people can't pay the regulations that the supplier made them. We have 41,000 active prepayment meters for electricity and 28,000 for gas. And the average bill, so the social tariff for people with social tariff would be 620 euros. The cheapest in my region is 980 euros. And so the people who are in poverty are paying 1,380 euros for their electricity consumption for 3,500 kilowatt hours. I was asked to tell about prepayment meters in Flanders, how we use them, but first I have to explain how the energy market is made up in Flanders, because it's a bit different than in other places in Europe. So we have suppliers, which is obviously a distributor, and all suppliers are either private companies or cooperatives. How they have to deal with nonpayment is regulated by Flemish government, and suppliers need to comply to these regulations and also to the regulations of the Belgian regulators. So on the energy market, we have two regulators, Belgium and Flemish. It's a difficult country. No supplier can cut off any households, so no disconnection from the energy net by a supplier. That's totally forbidden. When you can't pay your bills with the supply, so this is how it works with the supplier. So if you can't pay your bills, at the end of the process, you either have to find a new supplier or it's a distributor who takes care of your energy. So you automatically can fall to the distributor. What if you can't pay your bills with the distributor? So then you have a monthly invoice. If you can't pay this one, at the end of the process, the distributor has the right to come and place a prepayment meter in your house, and you can't refuse this. If you refuse it, then you will be disconnected. So the prepayment meters, we have two types. We have the old one with the cards, where you have to put money on the card and then money inside the prepayment meter. And now since June, we have the smart meters. So there's no card, and payment is either to internet or to bank account or to, well, lots of ways. The prepayment meter, when you have no money and you fall back to zero, you either recharge and you have like, you put 20 euros on, or there is also an emergency credit inside the meter. For electricity, it's 50 euros. For gas, it's 70 euros. If you don't recharge and you use the reserve, then for electricity, you fall back to 10 ampere, which is not free. You have to pay for it. And for gas, there's nothing. So then you're disconnected yourself. So when you recharge, first you have to pay for the 10 ampere, then you have to pay for the reserve, then you have to pay, what's reft is the electricity you can use again. If you don't recharge within 60 days with a metal system, it's possibly you can be taken the 10 amperes out of the system. The depth you have with the distributor can be put also inside the meter. So every charge you make, if the depth is less than 750 euros, I have to be very short. It sticks off at 5 euros a week. I think they want to make something sure. It's clear. If it's above 750 euros, the distributor has to take your dossier to the local social welfare commission. And then what will happen is mostly your depth will be spread out over three years. And so with every charge of every top-up of the meter you do, some money goes to the depth. So this connection, so no supplier can cut off households except for commercial contracts. So like an agricultural person or a hairdresser who lives also in her saloon, they can be cut off because they have a commercial contract. The households never buy a distributor. It can be, but then it's like there would be danger for a gas explosion and then the supplier can obviously, the distributor can cut you off. I'll go switch. There can be no disconnections in the winter. So winter is from this, for the disconnections, it's from December until February. But if you are disconnected in November, they won't reconnect you in winter. You stay disconnected. Last year in Flanders, there were 1,642 disconnections for electricity and there were 1,504 for gas. But you have to make sure there are two million and a half people who use electricity. So on the total amount of two million and a half people, there are 1,600 disconnections. And so here are some contact details. Okay. Well, now we move on to Gianluca Caballaro of Fuer Poverty Action. Forma parte de Fuer Poverty Action. Es un colectivo que lucha contra la pobreza energética y cambio climático, proponiendo un uso eficiente de la energía y el uso de energías renovables. Vale. Lleva a cabo también campañas de incidencia sobre pobreza energética para proteger a las personas al respecto. Con sus acciones, denuncian la gestión de las grandes compañías y las políticas que vulneran los derechos de las personas. Llevan a cabo medidas para un adecuado condicionamiento de las viviendas, acceso a la energía renovable y accesible bajo el control de las personas y de las comunidades y colectivos, no de las empresas privadas. Bien, lanzo la misma pregunta. ¿Cuál es vuestra experiencia con los contadores prepago y qué acciones habéis llevado a cabo para poneros? Hi, sorry. The channel, I think, switched, so I only caught half of that. So hopefully I'll answer what you said. But yeah, hi, I'm John Luca. I've come here from Fuel Poverty Action. We're a London-based campaign working on mainly heating and insulation, but sort of the issue of energy poverty. We do various things. We do advocacy, research, pretty much anything that comes our way and that we have time to do. But today I'm going to talk about our community organizing. So at Fuel Poverty Action, we believe in community organizing because we know that energy democracy isn't going to be given to us and we're going to have to demand it. And to demand it, we're going to need to have strong community bases. We're quite a small organization, so we're not doing anything massive or grand. But what we do do is work in several communities within London. So I think today I'll first talk about what work we do on the ground and then at the end maybe tie it into some of the wider politics going on in the UK. So our main campaign that we've been doing for quite a while now is in an estate. So that's sort of ex-government housing. Now some of it's privately owned, some of it's social housing or subsidized housing. And it's an estate in South London which is faced with over the winter, not disconnections, but sort of the heating just breaking and not working. So this has caused a lot of debt from people using up electric heaters and also in some sad cases deaths over the winter from cold. What we're trying to do with these people is A, demand a solution to their current situation, but also in the immediate terms to relieve their energy poverty through compensation. And in cases where they can't pay at all or have no ability to buy electric heaters, these sort of provisions for them. Initially there were quite a few obstacles when it came to this because the population of this sort of area and this neighborhood was diverse. Some people come from different backgrounds. There are people who can afford to pay. There are people who are renting. There are people who have the housing provided by the government. And along these sort of divides there are also class and race divides that you have to overcome. So when we first started organizing it, it was an issue to sort of bring these people into a room and there was already a mutual distrust of each other and even dislike of each other. And sort of the first task we had to do was sort of get everyone together and remind them that they were facing the same common enemy and sort of that they all needed to work together. And the other sort of challenge was thinking where can we fit in? We're a volunteer group. We're not a big organization. What can we provide them? How can we support these communities to organize? And what we realized we could do was give them access to corridors of power that they wouldn't have normally. So we could bring them into meetings with the local authority, meetings with the London authority, meetings with the government, help them with their press releases, with policy support. And also when they wanted to be direct and radical, provide them access to activists and support them in taking action at these places. So this campaign's been running for quite a while and I think about a year or two ago we managed to secure a promise from the council that they would, so the council is a local authority, that they would pay for the compensation for any heating losses incurred over the winter. So that was initially thought quite a big victory. But sadly, a couple years on, this sort of, it's been caught up in bureaucracy, it's been caught up in all sorts of different mechanisms that people still haven't received compensation. People aren't sure going into winter this year if they'll receive compensation and even beyond that, people aren't sure if they'll receive compensation for the years past. So there's quite working class families that can't afford to not have compensation. So it's quite a serious issue and something we hope to pick up moving forward. But the problem is at this point, the campaign's been going for so long that people are tired, the tenants associations are tired, activists are burnt out as well. So there's sort of a struggle to keep momentum going and sort of keep the spirit of these people up. And one sort of solution for this, or one way we're trying to work around this is to build solidarity across communities. So other communities within London and within the country that are facing similar problems or even internationally, trying to bring these people together to sort of show that, you know, you're not alone in this fight. It might seem like the powers to be are much stronger. You know, the energy companies, and here you have the big five. In the UK, we have the big six, the landlords and all these other people that, you know, they seem quite, you know, they have money on their side and old power on their side. But at the end of the day, we are many and there are few. So, you know, there should be hope. And another place this comes into, and what we're trying to do is also in the aftermath of the Grenfell fire. So for those that don't know, the Grenfell fire was a very tragic fire in a tower block in West London in the most affluent community, but also in the most unequal community. So it was a tower block full of working class migrants right opposite, like a luxury block. And the cause of this fire was cladding or insulation on the sides of the tower that were flammable and shouldn't have been flammable and residents had complained many times about this. And this is sort of another failure of democracy and sort of failure of local authorities and governments to listen to the people's demands and provide safety for these people. So this fire happened and tragically, 74 people died is the official number. Sadly, a lot of people within the block were undocumented. So the actual estimates are unknown. But in the wake of this, the reaction should have been to have an inquiry and to start thinking how can we make sure this never happens again. Sadly, this fire happened in the summer of 2017 and now two years on from that we still have 163 buildings so 40,000 homes, sorry, 40,000 people still at risk living in these conditions. So our latest campaign is called Safe Cladding and Insulation Now is trying to bring together all these different tower blocks across the country who all have literally the exact same problem together. So recently we had an action in front of the Ministry of Housing where we brought people down from the north, from Salford, to meet people from the survivors group and the community groups organizing in the wake of Grenfell so they can sort of share tips, share advice because technically the government said they will sort all this out. We've written to the minister and he's replied saying there's a process ongoing and all these sort of, you know, nonsense like this. So sharing tips on how to accelerate this process because in the meantime you get all these landlords removing the insulation, trying to pass off costs to renters and obviously in the UK renters are not in a strong position compared to landlords so these costs are hard for them to take on but there's some cases it just seems like there's no choice despite it seeming incredibly illegal. So sharing tips on how to, how to, is that my, 10 minutes? No, someone's found me. Very naughty. So what we're trying to do is bring these community groups together, skill share, plan actions together and also just to build solidarity like I said earlier just as communities know they're not alone. And the last part and something that has maybe come about in the last year or so is sort of the rise of large green movements like Extinction Rebellion and the youth strikes and in particular Extinction Rebellion I think because of a lot of reservations our group had about Extinction Rebellion when they first start in terms of so-called like color blindness or apolitical lack of class analysis and sort of their actions. So what we've been trying to do lately is workshops with them to go into Extinction Rebellion and try and show that you have all these green groups coming up and local green groups buoyed by the fact that these larger green movements are happening and then try and push them towards more the red side or a mix of green and red so they have social awareness. and this has proved in some cases successful and in other cases not. It's an ongoing thing but I think it is important because what we're seeing now with the failure of particularly the British government to deal with climate to deal with lack of housing and I mean stuff like Brexit you're seeing gradually communities organically realise that if we don't start organising ourselves we're not going to the government's not going to come and get us out of this mess and Fueled Poverty Action as an organisation has always followed sort of the principle of we need to be sustainable and renewable but we also need to fight for social justice so in some ways it is very hopeful for us because we're seeing issues that we've been talking about for years all of a sudden come into the mainstream we've seen the Labour Party be more on board with these sort of things than they might have been in the past so to end on a positive note I think there is a lot of hope for community organising and despite sort of a lot of these campaigns taking a long time there is sort of I have optimism that in the coming years we'll fix everything thank you well thanks now we move on to Tonya Caterini of Stop Action of Grecia the group Stop Action is currently working for the protection of the people of the people that have been affected by the policies of austerity of the last 10 years in Grecia that are running the risk of losing their houses and that also they have to face to problems related to the poverty of the energy of the people Tonya Caterini is architect and activist on the topic about housing is funder of the group Stop Action Stop Subastas and the initiative of the movement united against the subastas well what is the situation of the poverty in Grecia and what is done from the social movements to combat it well Ok, ¿can we change from here? Ok, and maybe when I can have the, yes, ok, good. So, thank you for the invitation, I feel very, very happy to be here, and I think we had a very fruitful meeting, personally I learned a lot of things, because there are different approaches in the different countries, so all these are quite inspiring, and we can hope, I hope we will continue our contacts in the future. First I would like to say a few things about the situation in Greece, before going on what we are doing, and before this I would say that, as you heard, we are members of a group that is called Stop Auctions. It was formed in 2013, and now we have a bigger coalition, this is the banner of our bigger coalition which is called Initiative United Against Auctions, and in this coalition belong to many more groups, Stop Auctions also, but also many groups, from Greece. The movements that are supporting the indebted people in Greece are not very big, but there are quite a lot in different cities during all these last years, and I think there is quite a lot of work that has been done, but of course quite a lot of work that we should do in the future. In Greece, social inequities, part of which is energy poverty, are not a recent phenomenon, but austerity policies, and particularly the policies that came after the memorandum from 2010 and after, have certainly boosted the number of households living in material deprivation. From 21.8% at 2008, rise to 39.9% at 2015, and today this number has stayed fixed around 32%. So 32% of people in Greece are living below the poverty limit, and the poverty limit is not calculated as it was calculated as it was calculated at 2008, but it has a new calculation. At that time, it was, the number was 10,000 euros per year per person, and now it's 4,000 euros 800 per year per person, so this limit is already very, very low. We have decrease in wages and pension, we have an increase in taxation and property taxes, and the dramatic increase in oil taxation, which was 450% in a year, 2011. So this led about 47% of the household to live without central heating. Greece, according to the Eurostat data, has the biggest housing cost after Romania in Europe. In terms of the cost, in terms of average income, it is 46%. So a middle income Greek person, a family pays 46% for housing costs of their income. In housing costs, we include costs for rents, costs for loans, property taxations, and costs for water, electricity, and heating utilities. Under these conditions, another interesting number is that only in Attica, in the area of Athens, in 2008, we have one million tons of oil consumed, and in 2013, we have one third of this quantity. So several thousand households are living, trying to solve the problem of heating by using electricity, air conditions, or other stuff. And this led today to one million households that are over indebted in the public power company. And they are threatened with power outages. Only the last month, the month that passed, the company has sent 340,000 notifications for power cuts. At the same time, we have an aging building stock, with the residents not being able to renovate further the houses, and this makes the conditions worse. This is a very common picture in Athens for homeless people. And this is a very common picture for the boxes that are measuring the electricity. The one box has the notification that it is cut. And the other box has been opened by the family, and has reconnected the power. And then, very not properly, they have been closed again. So, the apartment building is, the multi-apartment building is a basic housing unit in Greece today. And this creates special conditions for heating. Most often unfavorable, because some people are not able to pay, some other people are able. And this creates a very difficult situation. But there are some notable exceptions. As sometimes, all the tenants and the owners in the building choose to cover the depths of the few residents. So, there is solidarity in this case. And the system can continue to work. The dramatic increase in the price of the oil in order to increase the government revenues from the diesel heating oil led to increasing prices of the central heating system. And so, this leads the people to use the electricity system. So, we have an enormous increasing of the electricity bills. Some families resorted to wood stove solutions. And in some cases, these solutions were not actually solutions. Because they create big problems of smog in cities. They increase the problems of respirating in families. And in some cases, they also lead to deaths. We had in Greece several deaths because of the carbon monoxide of the heating by goods. So, as I have not too much time, I will say very quickly that the movement pushed a lot in the previous years. And we managed between the last three years to have some central policies that protected the very, very poor people. These policies are a support in three levels. There is a social invoice that supports families to pay for a part of the payment of the rent. There is a decrease of the price of the electricity for some families. In all these cases, all these cases has to do with families that are living in a very low income below, as I described, below the poverty limit. There are also some politics about regulation of energy saving in the buildings. But these laws are affecting more middle class and upper class and not the people that are now very much in danger. This is very interesting because it says that the grandfather has not the right for a lower bill. But now, after he has seen the bill of the electricity, he became ill. And now he is ill, so maybe he will have the right to have the lower price for the electricity. So, as a movement, what we tried to do is first to mobilize against the price of the cost of the electricity and the electricity cuts. At that time, at that time, it was also developed a movement of don't paying, which lasted for some years. But this led to an end because the debts were growing. And it was also, we made a lot of proposals for changes in this system. And, of course, we established a very strong solidarity network where, by phoning, we were going to buildings where the public company was going to cut the electricity and we were trying to stop them entering the house. Or, if they managed to cut the electricity, we were going to reconnect it. We are at this moment now. We have a lot of proposals. But the big issue is that the depths of the people have increased a lot. So, there will be no solution without a strong cut management of these depths. Because people cannot go on with all these depths above them. In the last picture is a comrade, Tasos. I put his picture because he is the teacher of all of us for how we can reconnect the electricity. And I thought that it was a good idea to meet him. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Tonia. Thank you. We are going to Joao Camargo, from Climaximo, of Portugal. It is a collective activist that struggle against the climate change and its graves effects. Trabajan proyectos relacionados con la justicia social y climática y resisten ante las falsas soluciones del capitalismo verde. Consideran que la mercantilización de la naturaleza y de los recursos del planeta causará siempre ciclos crecientes de exploración y destrucción. Joao Camargo es investigador en temas relacionados al cambio climático. Es licenciado en Ingeniería Ambiental y Maestría en Ingeniería Ambiental y Producción Animal. Ha sido periodista, profesor de Química y Botánica en la Universidad de Mozambique. Es activista del Movimiento Climáximo e investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. Bien, ¿de qué manera las iniciativas contra la emergencia climática prevén erradicar la pobreza energética desde una perspectiva de la justicia social? Bien, muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Climáximo es un colectivo que ha sido creado en 2015. Es un colectivo por la justicia climática, un colectivo anticapitalista, que se dedica a crear y a movilizar gente para el cambio sistemático que necesitamos para solucionar la crisis climática y todas las otras. Es un colectivo también que trabaja en la cuestión de desobediencia civil y antistrativismo. Y una de las campañas que hemos creado para ello fue la campaña de empleos para el clima, Climate Jobs. Es una campaña que nos permite relacionarnos en plataforma con muchos otros colectivos, sindicatos, otras organizaciones medioambientalistas. Voy a pasar esto muy rápido. Y nuestra idea con esa campaña es tener un punto importante de movilización y de contacto con muchos otros sectores. Esos empleos tienen que ser nuevos empleos. Implican reducción de emisiones rápida, que sean empleos dignos y de calidad, y que sean en servicio de la sociedad y públicos. Son… Voy a pasar eso muy rápido, todo muy rápido. Los cuatro ejes centrales de la campaña son el cambio de generación de energía hacia un sistema renovable, que haya un sistema masivo de transporte público y de movilidad pública, también eficiencia energética y un enfoque también en la cuestión de agricultura y florestas, en el caso concreto de Portugal, de reflorestación con otras especies de árboles. Y eventualmente llegaremos, aún no estamos ahí, a la cuestión de adaptación al cambio climático. En términos locales, en Portugal, el carbón era la primera fuente de electricidad en 2012, en 2013 la tercera, en 2016 la segunda, pero en ese momento está muy en bajo, y hemos logrado que haya un compromiso del próximo gobierno, que en esta legislatura, que termina en 2023, van a cerrar las últimas dos termoeléctricas a carbón en Portugal. Fue una demanda que partió de Grimáximo y de otros colectivos de la justicia climática, y que fue muy importante en las huelgas juveniles por el clima, y también en el movimiento Extinction Rebellion. Y es muy simple, Portugal tiene una cantidad gigante de energía solar que llega todos los días, y que, por supuesto, no es utilizada ni un poco, igual España y muchos otros países. Y prevemos para ese cambio que se críen 40.000 nuevos puestos de empleo, y eso incluye, eso es creación líquida, incluye los del sector fósil que hay que destruirlos. Y esto es una gestión central para nosotros. No se puede permitir utilizar la vergüenza de decir que para adaptar al cambio, para solucionar el cambio climático, se va a destruir la economía. Eso es ridículo. Vamos a tener que crear más empleo que jamás ha sido creado, y además empleo que haga sentido, y bueno, para la gente. No solo empleos, cuyo único objetivo es un salario que lo necesitamos, pero que muchas veces estamos haciendo cosas que no hacen ningún sentido. Tenemos que hacer un montón de cosas que hacen muchísimo sentido, y eso será el nuevo designio de la humanidad con la crisis climática. Y ahora voy a cortarlo aquí, y voy a quedarme solito con mi texto aquí. Bien, esos son programas políticos, pero la idea del programa político no es solo su cumplimiento, es su capacidad de movilización. Ideas como Empleos para el Clima o Green New Deal, si no logran movilizar un montón de gente, crear un cuerpo social que puede llevar ese programa político, lo más radical posible, lo más efectivo posible, y la solución de la crisis del cambio climático seguramente es muy radical, la más radical posible. La idea del recorte del 50% de las emisiones globales en 10 años es la mayor revolución que el mundo jamás habrá visto. Y entonces, esos programas sirven no como designios, pero como herramientas de movilización, porque el problema es que hablamos mucho de energía y poco de poder. Y la cuestión por la cual no solucionamos ni la crisis del cambio climático, ni la crisis de la pobreza energética, es que es una cuestión de poder. Los que tienen el poder no quieren dar ni un poquito para solucionar problemas que no tienen ninguna cuestión tecnológica que hay que inventar algo nuevo, es algo simplemente de abdicar de poder, y algo que seguro no están muy interesados en hacerlo. Nuestro colectivo ha logrado, desde que se ha fundado, participar muy activamente en el fin de contractos de petróleo y gas que existían en el país, en 2015 y 2015, ahora hay dos, que vamos a cerrarlos también, lograr también el cierre de las centrales de carbón, pero en verdad el 75% de las casas en Portugal tienen un problema gravísimo de desconforto térmico, de los dos lados, ¿por qué? Porque es mucho más barato hacer las casas con materiales malos y venderlas más caro con materiales menos, y eso es incluso con las casas nuevas. Eso significa que tú puedes darle muchas vueltas, al fin, si el enfoque es el lucro, el producto va a ser poco interesante en términos de conforto, en términos de condiciones sociales, humanas, y todo lo más interesante para el lucro total. Entonces, tenemos en este momento, también en Portugal, un sector eléctrico privatizado que pertenece al gobierno chino, tanto la producción como la distribución. Esto se ha hecho durante un gobierno de ultraderechas, no ultraderechas, mucha derecha, que apoyado por la Unión Europea, por la troika, se ha hecho la privatización del sector eléctrico hacia un otro gobierno comunista. No, pero sí. Y ese es solo un síntoma. También tenemos un clima colapsando y nadie está mucho preocupado con ello. Tenemos un sistema energético masivo, monopolizado, que tiene que ser cambiado muy rápidamente en un sistema vaciado localmente y que tiene que ser controlado democráticamente por la gente. Pero eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto. Eso implica construir un nuevo sistema, un nuevo sistema de producción y un nuevo sistema de pensamiento. Para hacer la solución del cambio climático, vamos a necesitar crear billones de empleos en la transición, porque el nuevo objetivo de la humanidad tendrá que ser garantizar que hay conducciones para la humanidad continuar a tener sitios donde vivir, no solo con calidad, pero para vivir incluso. Y eso implica, obviamente, planificación en una escala masiva, cooperación en una escala masiva y, obviamente, trabar todas las inversiones que existen hoy en combustibles fósiles. Pero decir esto es solo una enunciación de posibilidades. Esto es imposible en capitalismo. Esto es imposible dentro del marco del sistema capitalista. Lo que significa que, para tener alguna idea de vencer este tema, hay que pensar en el derrube del capitalismo, que es algo que mucha poca gente lo habla en serio. Y menos a INTA, que se prepara y que organiza algo en esa dirección. Y es algo muy fácil de decir y mucho difícil de hacer. Pero es lo que ha pasado con nosotros, nacer y vivir en ese tiempo tan contradictorio. Hemos visto en 2018, 2019, el inicio de una movilización masiva por la justicia climática, con la expresión máxima en las huelgas juveniles, pero también en Extinction Rebellion, a que se han añadido también otros grupos que ya trabajaban el tema antes. Y necesitamos una continuación de ese proceso y que tiene que añadir la cuestión del proceso del derrube del sistema en lo que vivimos. Porque, en verdad, en ese momento, el sector energético en particular, no tiene que quedar, pero principalmente las empresas de petróleo, de gas y de carbón, pero también las renovables no tienen, si están en el mismo marco, generan exactamente problemas similares. Son el hueso, son la espiña dorsal del capitalismo global. Lo que significa que para trabar el colapso climático hay que quebrar la espiña dorsal del capitalismo global. Y para ello es necesaria una cooperación humana en una escala masiva. Y eso implica no solo pensar en el sistema productivo capitalista, pero en el capitalismo que vive sobre nuestra piel, el que nos dice que no hay ninguna alternativa, que nos dice que más fácilmente termina el mundo que termina el capitalismo. Pero, en verdad, somos una especie que tiene 300.000 años, que el capitalismo tiene 200.000, 500.000. Hemos vivido 299.500 años sin capitalismo. Hemos vivido 2.990 y 800 años sin combustibles fósiles y no éramos propiamente neandertales. Eso los hemos tratado de otra manera, infelizmente. Pero, en verdad, el capitalismo nos dice hoy que nosotros somos un virus. Pero esto no es verdad. Esto es el capitalismo se describiendo a sí mismo. pero por supuesto que quiere que nosotros todos pensemos que somos el capitalismo y que somos un virus como él y que no hay nada otro que hacerlo. Pero, en verdad, yo creo que donde estamos hoy y esos grupos todos que se están movilizando hoy somos un antivirus y necesitamos trabajar como un antivirus. La buena idea de que somos la naturaleza que se defiende a sí misma. Gracias. Bien. Gracias. A ver, ahora intervendrá Thelma Cabrera que es del Comité de Desarrollo Campesino de Guatemala. Thelma Cabrera es una mujer indígena maya defensora de derechos humanos. Nació y reside en el municipio de Asintal, Retauleu. Con el nacimiento de Codeca en el año 1992 se vinculó como participante en las actividades de la Organización para la Lucha por los Derechos a la Tierra y los Derechos Laborales. años después asumió la coordinación de la Red de Mujeres durante dos periodos consecutivos y fue presidenta de la Directiva General de Codeca. Actualmente es integrante del equipo de dirección política nacional de la organización. El año 2019 la Asamblea del Movimiento por la Liberación de los Pueblos la eligió como candidata a la presidencia de Guatemala. Las principales luchas que ha liderado Telma a través del trabajo que lleva a cabo Codeca han sido la defensa de los derechos de las mujeres y de los derechos a la tierra, territorio y medio ambiente, exigir y promover la nacionalización de los bienes y servicios privatizados, promover un proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional en Guatemala para la construcción de un Estado plurinacional. Codeca se ha destacado por impulsar la desconexión de los contadores de los postes de transmisión de electricidad en denuncia del sistema energético de Guatemala. ¿Y en qué estrategias se han llevado a cabo Codeca estos últimos años? ¿No pago con nisiones directas para enfrentarse al oligopolio y garantizar el acceso a la energía para las personas? ¿No pago gracias por el espacio? De esta manera nos damos a conocer de nuestras luchas en cada país. Después de la firma de los acuerdos de paz en Guatemala se implementa lo que es la privatización de los bienes y servicios públicos. Nosotros como movimiento campesino e indígena que surgimos por la lucha por la tierra no teníamos ni la menor idea por dónde empezar con acompañar la demanda de los pueblos. Ella en el año 2000 se sintió el impacto de la privatización sobre la distribución de la energía eléctrica y eran quejas que llegaba a la oficina de Codeca con decir mi factura venía en 100 quetzales hoy son 500 quetzales. Eso fue desde el 2000. Teniendo un foco teniendo dos focos porque nosotros como pueblos que vivimos desde los territorios en el área rural no cocinamos nuestros alimentos con energía eléctrica ni utilizamos calefacción sino simplemente lo utilizamos en las noches para alumbrar y cuestión que no consumimos mucho de lo que nos están cobrando. Nuestra orientación fue decir a las personas que tendríamos que regresar al candil o a la candela porque está privatizado todo y no podríamos oponernos ante las empresas transnacionales porque no nos perdonarán ni un solo centavo pero siendo campesinas campesinos ama de casa analfabetos empezamos a investigar con el apoyo del sindicato del INDE de cómo se dio la privatización y nos enteramos de que la distribución de la energía eléctrica es la que está privatizado el INDE está funcionando con la generación y transporte hay un subsidio que le dan a las empresas de mil seiscientos quetzales para bajar la tarifa y no pasa nada la empresa nos cobra alumbrado público donde no existe en donde se justifica de que ese pago de alumbrado público se quedan las municipalidades y que las municipalidades son los que deciden cuánto tienen que cobrar por alumbrado público cuestión que es falso empezamos a investigar llegamos en las municipalidades nos dijeron que no es así la empresa se lo lleva a través de la factura por lo cual que lo justifica cobrando cargo fijo que no existe alumbrado público cargo fijo con mora sin mora total solo mirábamos la cantidad lo que decía en la factura pero la idea era robarle al pueblo técnicamente una persona cuando no tiene trabajo o falta de oportunidades lo que le queda es robar un chompipe pero la empresa no roba de esa manera sino roba técnicamente y nosotros los seres humanos ni siquiera nos damos cuenta de cómo nos la roban fácil señalar un robo chiquitito pero un robo grande que lo hace el patrón nadie dice nada en el 2008 aumenta la demanda y empezamos a hacer memoriales movilizaciones recolectamos más de 100 mil firmas para entregar al congreso entregamos memoriales al gobierno y el gobierno decía Dios me guarde me van a matar por esto en el congreso los diputados decían no podemos ponernos de acuerdo organizen a la población saquen a la empresa ustedes son la mayoría nosotros no nos ponemos de acuerdo y solo nos peleamos y así es que me consta que subió la energía eléctrica porque mi madre también le subieron 50 quetzales sobre el pago de la luz dijo el presidente del congreso en ese entonces que fue Roberto Alejos que es del partido de la UNE ante esta negatividad de respuesta de nuestras demandas el vaso rebalzó para responderle a este monopolio neoliberal las comunidades decidieron declararse en resistencia conectarse directo el no pago a la empresa hasta que se nacionalice porque de ahí se fue debatiendo desde una democracia comunitaria asamblearia en las comunidades de como las comunidades tenemos que defender nuestros derechos sobre lo que es el derecho a la energía eléctrica entonces esto causó mucho más malestar a las empresas que empezaron a hacer sabotaje a hacer cortes de luz dejando en oscuridad a las familias no importando la salud la educación pero está sustentado nuestra nuestras luchas en ese entonces como codeca dijimos esperen porque codeca es un movimiento y tenemos personería jurídica y tenemos que averiguar bien si no caemos en delito pero este problema no dejó más que esperar la gente se declaró en resistencia amparados en el artículo 45 en donde dice el derecho a la resistencia y el artículo 44 donde dice que el derecho social prevalece sobre lo particular constitución política de la república de guatemala también amparados en la resolución de las naciones unidas 65 diagonal 151 en el año 2010 que la energía eléctrica es un derecho fundamental amparados en la resolución 1803 es que los estados en pleno ejercicio por su soberanía pueden nacionalizar los bienes privatizados cuando peligre su interés colectivo a raíz de eso se siguió ampliando la lucha sobre lo que es el objetivo de la nacionalización y se integran más personas a integrarse en exigir la nacionalización de la energía eléctrica por lo tanto se expande lo que es la cobertura de codeca tenemos la capacidad de paralizar el país hacemos movilizaciones en cuatro columnas en la ciudad capital hacemos paros de camino ejerciendo nuestro derecho a la protesta pero más sin embargo la criminalización la campaña de estigmatización en venderle las mentiras a la población que nosotros somos delincuentes terroristas bochincheros y entonces aumenta el asesinato en contra codeca la criminalización también secuestro en contra de defensores y defensoras hay más de tres mil casos que fueron ligados bajo procesos cuatrocientos dieciocho defensores encarcelados injustamente durante el dos mil dieciocho dos mil diecinueve van quince defensores asesinados entre secuestros torturas antes de asesinarlo últimamente el caso de Manuel Pérez Hernández que fue asesinado este seis de noviembre siempre por la lucha por la nacionalización de la energía eléctrica en Guatemala decimos gracias a la criminalización aprendimos a hacer comunicación porque la televisión los medios escritos los medios corporativos de la oligarquía nos criminaliza nos difama pero aprendimos a hacer comunicación en decir somos defensores luchamos por la nacionalización a través del proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional porque al patrón no le podemos seguir pidiendo favor porque nos dibujaron la cara de la privatización que es el desarrollo desarrollo para quién para bolsa de las empresas privadas la palabra incidencia sirvió para cooptar a defensores en los puestos de los funcionarios públicos entonces dijimos de la resistencia al poder tenemos que luchar por la nacionalización a largo plazo pase lo que pase estamos en pie de lucha como codeca muchas gracias bien gracias Telma pasamos ahora a Betina Cruz de la red nacional de resistencia civil México la red nacional de resistencia civil contra los altos precios de la electricidad es un movimiento de resistencia contra las altas tarifas de la energía eléctrica que nació en 1994 en Chiapas ha ido tomando fuerza en diferentes territorios y desde el año 2006 empezaron a construir alianzas a través de capacitaciones a técnicos electricistas comunitarios automantenimiento y ampliación autónoma de la red eléctrica o constitución de fondos comunitarios de mantenimiento y resistencia desde el año 2009 se constituyeron como red nacional y sus principales objetivos son la lucha por una tarifa justa de luz la resistencia contra megaproyectos como es el caso del Istmo de Tehuantepec y la reivindicación de una gestión pública de la energía Betina Cruz es defensora de los derechos humanos miembro de la red nacional de resistencia y de la asamblea de pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y el territorio en el municipio de Santa María Chadani Istmo de Tehuantepec Oaxaca México también participativamente del Congreso Nacional Indígena e íntegra el Consejo Indígena de Gobierno todavía no me cuenten el tiempo bueno con este sí bueno buenas Paduyo Irato en la sedanda ya de México de nabi igual la y terrarical la seday ni la tulazo de que gendana show ni que ya cacher ni vía ni la ni ca yuzo ni ca y ca y ca 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 la yuz tino buenas tardes pues gracias por la invitación y yo vengo del Istmo de Tehuantepec donde se está dando una lucha de resistencia por la defensa del territorio contra proyectos renovables verdes y pues somos partes de la red nacional de resistencia civil donde también estamos luchando porque la energía eléctrica sea considerada como un derecho humano bueno rápidamente porque hay muy poquito tiempo ya me tarde un minuto bueno si México es esto la cintura de México ahí es donde estamos nosotros esa situación geográfica ha hecho que pues esta zona corran muchos corran fuertes vientos durante todo el año y pues los vientos son fuertes hay vientos del norte del sur del este nosotros no sabía que se podían mercantilizar también el Istmo de Tehuantepec es un espacio pues construido por diferentes pueblos indígenas que vivimos ahí de hace muchísimo tiempo de manera ancestral es nuestro territorio la propiedad de la tierra la mayoría de la propiedad de la tierra es comunal y bueno nosotros ahí vivimos y ese es nuestro territorio que hemos construido y el que también nos ha formado milenariamente otra foto donde les muestra que el Istmo también por esa estrechez geográfica es una importante ruta migratoria de aves que vienen del norte de América hasta Sudamérica y que tienen que cruzar pasando subiendo la plataforma muchos creo que no pasan sobre el mar sino tienen que ir porque tienen tal vez algunos que ir parando entonces es una ruta muy importante también es parte del corredor biológico mesoamericano que tiene las selvas de los Chimalapas la selva maya de Yucatán y la lacandona de Chiapas entonces con eso quiere decir que tenemos mucho material que diríamos genético importante tenemos mucha agua tenemos cerros donde nosotros son cerros sagrados para los empresarios son minas donde sacar oro y plata tenemos agua tenemos viento que también es sagrado para nosotros pero que en este momento ya está mercantilizado por las empresas que producen energía eléctrica entonces pues es rápido pues acá ustedes han discutido ya mucho se ha discutido sobre cómo es el en qué contexto nace el tema de las energías renovables por el tema de los combustibles fósiles por el calentamiento global sin embargo también es por lo que nosotros reconocemos como el capitalismo de despojo nosotros no queremos separar eso o sea no solamente es el tema del calentamiento global y no vino solo el calentamiento global no es una crisis climática únicamente es una crisis civilizatoria es una crisis mundial donde si no nos salvamos todos juntos con las diferentes acciones que podamos hacer desde nuestros espacios desde nuestros territorios cada quien no podremos salir de esta entonces es eso y a nosotros en el nos llaman ahora en el sur global nosotros somos quizás los que más sufrimos ahorita de la investida de esta forma de capitalismo de despojo que se está dando para la refuncionalización precisamente del capital internacional financiero entonces nuestras regiones están hace años descubrieron que a mí va a mucho viento muy buen viento para hacerlo mercancía después llegaron empresas principalmente españolas que ocuparon al estilo de la bula del papa Alejandro VI se repartieron nuestro territorio cada quien se quedó con un espacio de ellos para poder negociar con la gente que ahí estábamos y llegaron negociando de manera clandestina llegaron de noche aprovechándose de que la gente no habla la castilla y tampoco muchos no saben leer y escribir y pues también aprovecharon el tema este que desde 1994 el Estado mexicano ha deliberadamente ha desestructurado la economía nacional y sumido en la pobreza a miles de mexicanas y mexicanos que en este momento pues a veces un proyecto como este que llega con el discurso de desarrollo de empleo pues diría la gente pues sí vamos a entrarle ¿no? pero sin conocimiento sin información y así este es un solo parque nuestra región en este momento tiene más de dos mil tiene dos mil ciento treinta y dos aerogeneradores instalados más de cincuenta mil hectáreas privatizadas y eso que son terrenos comunales comunes tenemos dos mil ciento treinta y dos aerogeneradores se producen tres mil más de tres mil megawatts de energía por hora por hora casi durante nueve meses que duran los vientos porque vienen por todos lados ¿no? entonces las principales empresas son estas yo no sé si conozcan ustedes alguna de ellas ¿no? si algunas cuantas bueno Iberdrola Dmex Endesa Endesa Unión Fenosa en EDF EDF en este momento pues está haciendo como un no sé de manera muy agresiva llegó tarde al repartimiento EDF pero compró concesiones que algunas otras empresas compraron como de apartado imagínense también eso como se dio un tipo de coyotaje no sé si eso también se se ve acá pero que alguien compra guarda eso y al rato llega otro y lo vende nada más en esa transferencia ya se ganaron millones de euros entonces una de las empresas que se llamaba Prenial y que también es de Española hizo eso y finalmente vendió a casi todas está Acciona está pues aquí ustedes ya los conocen y estas son las empresas que se ven beneficiadas por la energía eólica que se produce allá si también conocen algunas está FEMSA Coca-Cola está Walmart está Nissan la Volkswagen Siemens Siemens que ahorita ya es Siemens Gamesa Siemens absorbió a Gamesa y ahorita ya es una sola empresa igual que Endesa ya ha sido absorbida por Renel por Eléctrica Italiana y ya es en el entonces son puras empresas multinacionales las que también son las dueñas y las que se benefician de la energía verde entonces se pintan de verde y ya son empresas verdes y así se pintan y bueno que hemos llegado ya se dijo un poco con contratos civiles leoninos donde hacen firmar a la gente contratos de 30 60 hasta 90 años con la corrupción comprando a las pues a las autoridades también con la utilización de nuestras costumbres para poder convencer a la gente infiltrándose en nuestras fiestas en nuestras redes en todo eso ahí están ahí sí se metieron y hay consecuencias socioambientales entre ellas bueno el que tengamos que convivir en algunos momentos donde hay tierras que todavía sirven para trabajar ahí se ve por ejemplo las vacas a fondo se ven una serie de aerogeneradores y destrucción de manglar pues el que se tenga que organizar la gente y salir a la calle exigir que salgan las empresas eólicas de nuestra región también el tema este de que a cada rato se les queman los aerogeneradores yo creo que por el fuerte viento hay momentos en que no pueden pararlo no pueden frenar y se queman y eso tiene 400 a 600 litros de aceite allá arriba que se queman se derraman se derraman en la tierra contaminan el agua contaminan todo y el otro tema es pues en esa ruptura del tejido comunitario también se da la polarización de la sociedad de nuestros pueblos porque empiezan a confrontar a los pueblos al interior de las comunidades y entre comunidades entre comunidades que aceptan un proyecto y otra que no la familia que uno dice que sí que el otro no entonces y algunos que pues ya nos vemos como enemigos cuando antes éramos la misma comunidad y ahora que ya no podemos convivir juntos la migración hay una cierta migración la prostitución que se da cuando llegan la mayor parte de hombres que vienen de Europa de acá de España de Alemania de Dinamarca van a instalar los parques eólicos son hombres solos entonces hay una promoción ahí de la prostitución y de lugares donde pues se venden cervezas y todo encarecimiento de la vida el incremento de la pobreza el desplazamiento de las actividades de las mujeres es un gran impacto en las actividades de las mujeres porque mucho de lo que se produce en la región del Istmo es transformado y comercializado por las mujeres si eso es desplazado por esta industria eólica que vamos a vender que vamos a trabajar y además nos quitan el control dentro de la familia ismeña la mujer es la que administra el recurso económico y entonces y toma decisiones cuando llegan los empresarios con el que hablan es el con el hombre nada más y entonces ahí nos van quitando esos espacios de construcción de poder que tenemos las mujeres y miren eso es la energía renovable llegan y destruyen nuestras tierras fértiles para instalar eso solamente es base para un aerogenerador esta foto que está aquí es la raíz de un árbol de Guanacastele una ceiba enorme que está esa es su sola raíz si ven al compañero que ahí está sentado se ve chiquitito un hombre ahí sentado y eso pues es la base con miles y miles de cemento de varilla llegan y lo primero que hacen es esto tirar la vegetación ¿por qué? porque tiene que estar el lugar donde estén los parques eólicos y los aerogeneradores limpios limpios y entonces lo que están haciendo es producir deforestación y dicen vamos a arrimar estos animalitos lo vamos a poner en un lugar seguro ahí cerquita pero ahorita que decimos que cerquita cerquita de este parque está el otro parque del otro parque está el otro parque y del otro parque está el otro parque entonces ya nos ya están puros parques y otra de las cosas es que nos han quitado actividades y afectan también nuestra forma nuestra soberanía alimentaria en términos de que nosotros como pueblos indígenas esos esos terrenos son terrenos donde también hacemos rituales donde nosotros caminamos y vamos a hacer unas vamos al mar a la orilla del mar vamos a venerar a unas piedras dicen pero pues para nosotros lo vamos a venerar pues porque esa es nuestra visión de mundo entonces eso ocupan esos territorios no nos dejan ya entrar a cazar a recolectar plantas a cortar plantas que utilizamos en nuestra vida con nuestros rituales y nuestra vida cotidiana y por ejemplo esto nada más es de Iberdrola donde dice que Iberdrola es verde este es un análisis de Iberdrola en estos ámbitos estas dimensiones económica política ambiental social cultural cómo ha afectado y cómo se ha aprovechado de por ejemplo de estos elementos y cómo ha afectado en el ámbito ambiental en la dimensión ambiental la contaminación Iberdrola dice que es verde ahora si ustedes ven la página de Iberdrola se maneja como verde pero el 96% de su producción es sucia es de ciclo combinado y frente a un 4% de energía eólica y casi toda la energía eólica pues está allá en Oaxaca y en mi región y lo demás ahí está pero no hay tiempo de analizar entonces la resistencia pues tenemos que resistir por medio nos organizamos individuos formamos colectivos a veces se organizan pueblos autoridades agrarias algunas se salva las mujeres con un papel muy importante y protagónico y la defensa del territorio la realizamos por medio de muchas acciones desde acciones directas que es enfrentarnos a la policía poner barricadas en los caminos para que no entre la empresa ni la policía ni nadie y ahí nos dormimos meses comemos y ahí estamos día y noche hacemos también encuentros foros vamos a las movilizaciones difundimos hacemos incidencia a nivel nacional internacional aunque al principio desde un principio lo que nos dijeron es que cómo es posible que nosotros estuviéramos luchando contra la energía renovable porque es el futuro del mundo entonces aquí decimos puede ser el futuro del mundo sin embargo en manos de las mismas empresas y en este sistema capitalista que se esté en sus manos la energía renovable tampoco allí para quién es el beneficio no es para los pueblos no es para la humanidad es para ese grupo corporativo que controla la energía entonces no es para nosotros entonces aquí nosotros finalmente no estamos luchando contra la energía renovable estamos luchando contra el sistema capitalista que está cambiando nuestra vida y que nos está despojando con el pretexto de la energía renovable acá una foto de las mujeres por si quieren ahí ver algo de colorido y bueno nosotros también estamos en la red nacional de resistencia civil porque pese a esto pese a los 3 mil megawatts por hora que se produce los recibos nos llegan caros estratosféricamente caros que no los podemos pagar y entonces las comunidades se empiezan a organizar y empezamos a preguntarnos cómo pues unidos y ya organizados en asambleas cada comunidad la gente que se quiera organizar pues se reúne y se hacen asambleas y ahí pues yo creo que el compañero Juan Carlos ya nos dijo ayer que nosotros cuando llega la Comisión Federal de Electricidad y es una empresa nacional nosotros tenemos nacionalizada la energía eléctrica pero eso no garantiza que la energía eléctrica esté en beneficio de nosotros nos la están aplicando también y por eso de la nacionalización saben qué pasa nos criminalizan porque lo que dicen es que es una obra pública son derechos públicos y nosotros al atentar con eso nos denuncian a nivel federal ni siquiera a nivel local y nos meten a la grande pues a varios compañeros de nosotros ya nos han detenido nos han nos han encarcelado hemos llevado procesos muy largos en ese contexto de la nacional de que la energía eléctrica es nacional en México sin embargo eso no garantiza nada entonces lo que sí pensamos es que lo que puede garantizar es que los pueblos los usuarios los pueblos donde se producen esas energías tomemos en nuestras manos y gestionemos esas energías y el beneficio que pueda salir de esas energías se revierta en nuestros pueblos para que decidamos qué queremos hacer con el remanente de lo que sale ahí y también los usuarios en las ciudades y todo eso tendría que estar en manos de los usuarios la energía eléctrica y finalmente pues decirles que que bueno que estamos aquí todos que todos estamos luchando y que a todos nos toca una parte de esta lucha que para detener lo que está pasando esta debacle ambiental que para mí es una crisis civilizatoria tenemos que actuar todos desde donde estemos y que estemos trabajando en esto por ejemplo nosotros para lo de los eólicos y todo eso pues ustedes son muy importantes ustedes están aquí en el lugar donde esas empresas están haciendo daño tanto a ustedes como nosotros tenemos que unirnos tenemos que acabar con ellas esa es como la alianza que tenemos que hacer este hermanas hermanos compañeros es un llamado a que nos hermanemos a que luchemos a que planteemos una ruta donde podamos acabar con ese poder corporativo porque eso es lo que nos tiene aquí la debacle ambiental es eso pero tenemos que agarrarlo agarrarlo desde su raíz no solamente la parte que se ve en este momento y de la que se habla tenemos que cuestionar este sistema de explotación capitalista que nos explota a la naturaleza y a nosotros que somos parte de la naturaleza porque eso también han perdido de vista ellos se sienten afuera dominantes somos parte de la naturaleza y eso los pueblos indígenas lo entendemos muy bien gracias gracias bien ahora pasan a ver si alguien quiere preguntar a mí me gustan muchas gracias a todas por las intervenciones súper interesantes me gustaría que la compañera Telma nos explicara un poco que se constituyó un tribunal específico sobre robos esto lo voy a decir con comillas y con el nombre que se le ha puesto de fluidos eléctricos si no me equivoco si pudiera un poco ahondar en ese punto buenas tardes gracias por las intervenciones Inigo Antepara soy del sindicato SK un sindicato pequeñito del País Vasco y una pregunta más que nada igual para Joao sobre lo que en los sindicatos en concreto si han participado en la huelga climática que que posturas han tomado porque por ejemplo nosotros aquí en el País Vasco hicimos un llamamiento a la huelga con el sindicato de educación con estas islas y bueno pues nos dedicaron un par de artículos de los típicos de que se diluye la clase obrera con este tipo de luchas bueno de ese tipo de cosas y bueno luego también tenemos un un pequeño gran problema con el tema de cómo acercarnos a los comités de empresa y creo que allí en Portugal estáis proponiendo el cierre de centrales entonces nosotros por ejemplo en la sección sindical de Mercedes una empresa de Vitoria allí con el tema del diésel y así ellos ya tienen una bajada de producción bastante importante ya nos están pidiendo que hagamos algo y bueno es una cosa que hay que hacer con un poco de tiento porque bueno pues se te puede volver en contra y si allí lo estáis planteando como si habéis hecho alguna estrategia de acercamiento a los comités de empresa o algo bueno en el año 2014 a raíz de la campaña de estigmatización en el tiempo del expresidente Otto Pérez Molina bajo la orientación de él se crió la fiscalía para perseguir directamente a Codeca por la lucha de la resistencia fue mandato de Otto Pérez Molina Roxana Valdetti Mauricio López Bonilla que nos señalaron como cáncer social y que nos señalaron de ladrones y terroristas esta fiscalía se llamó o sea contrarrobo de fluidos en el código penal de Guatemala no existe ese delito es hurto de fluidos pero todos los casos que se llevaron a los tribunales hubieron más de 3 mil casos 418 compañeros y compañeras fueron en la cárcel injustamente incluyendo el coordinador general de Codeca que fue secuestrado y encarcelado 3 meses y 3 días y la secretaria de la junta directiva Blanca Julia Actum y un defensor comunitario 3 de estos casos han sido finalizados porque la estrategia de la empresa es ir a comprar a las autoridades comunitarias entre cocodes alcaldes municipales hasta los religiosos pero también hay religiosos que están también en la resistencia entonces es una contradicción en donde la empresa va a comprar a la gente para pelearse entre ellos mismos más sin embargo tres casos finalizados se llevó a debate público porque el acuso era de instigación a delinquir cobro de la energía eléctrica coacción entre otros ninguno de estos delitos fueron comprobados es más la ONU se pronunció que la detención el encarcelamiento de Mauro Baigonon es arbitraria por lo tanto recomendó al Estado de Guatemala de resarcir y no se vuelva a repetir el caso también de Vicenta Jerónimo y Edwin Sánchez que fueron acusados de los mismos delitos por la empresa eléctrica de Guatemala el de Mauro por el caso de Oxa de Orsa de Publicidad de Neruate de Vicenta de Empresa Eléctrica de Guatemala fueron acusados esto se llevó al debate y no se comprobó ningún delito están absueltos nuestros compañeros y compañeras y eso fue la razón de que como movimiento tuvimos que crear la propuesta de proceso de asamblea constituyente porque es nuestro derecho como pueblos originarios recuperar y nacionalizar nuestros bienes y servicios no lograron encarcelar a Vicenta Jerónimo en estas elecciones pasadas del 16 de junio pese al fraude que se dio en Guatemala participamos como movimiento para la liberación de los pueblos el fruto del fraude solo dejó como una diputada en el listado nacional quisieron verla encarcelada hoy es electa diputada en el listado nacional no tenemos ningún delito ante todos los tribunales todo va enfocado en la defensa de nuestros derechos y la recuperación de nuestros servicios privatizados más sin embargo los que nos acusaron de ladrones y terroristas están en la cárcel aunque con privilegios pero Otto Pérez Molina Roxana Valdetti Mauricio López Bonilla están en la cárcel y otros prófugos de la justicia esa es la razón de que nosotros y nosotras llevamos una demanda con toda la claridad de que es a largo plazo no es nuestra culpa es decisión de una asamblea comunitaria el no pago de la factura de la energía eléctrica hasta que se nacionalice no es culpa de los usuarios sino los gobiernos no responden ante esta demanda pues gracias por la pregunta en Portugal para la huelga del 27 de septiembre hubo solamente tres sindicatos que han llamado a la huelga un fue el sindicato de cuidados y seguridad social y un otro es un sindicato independiente de profesores y además la federación nacional de profesores que es el sindicato más grande de profesores pero tuvimos un proceso muy interesante con el sindicato más grande de la central de carbón en cines que es la más grande de Portugal de EDP de la ciudad de Portugal y trabajamos con ellos la construcción del manifiesto de la huelga y el primer punto era cerrar la central de cines que era la central representada o los trabajadores principalmente representados por esa por ese sindicato lo que es un proceso muy interesante que al fin colapsó por las contradicciones pero se mantuvo todo en el en el manifiesto incluso preparamos con ellos un proceso de 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 preparar ese cierre para los trabajadores de la central con implementación de formación de un día por semana formación paga pagada por la por la empresa en renovables en smart grids en otro en áreas complementarias de la transición que todos los trabajadores incluso los trabajadores precarios que trabajaban por empresas de trabajo temporal bien conocéis el esquema que fueran añadidos a todo ese proceso de transición trabajadores más viejos que tuvieran posibilidad de jubilarse más temprano más temprano y una dos más cosas la obligatoriedad de que todas las nuevas concesiones para renovables eólica y solar que hay muchas en Portugal ahora que en todos esos concursos hubiera prioridad para esos trabajadores de esas centrales de carbón en los nuevos empleos creados en el área de eólicas y de solar y además crear un consejo de transición donde los sindicatos tengan un papel importante al fin el sindicato ha dejado no ha llamado a la huelga nosotros hemos dejado todo eso en el manifiesto y al fin ahora la central va a ser cerrada hasta 2023 entonces todo eso que hemos trabajado ya vamos a trabajar nuevamente que es preparar el proceso si logramos hacerlo con los sindicatos directamente involucrados yo creo que es un camino fortísimo porque nosotros necesitamos que haya una fuerza organizada sindical de trabajadores que participe muy activamente en ese proceso y si son los sectores más afectados aún mejor porque ellos también saben que sus empleos van a ser destruidos por también la dinámica del capitalismo incluso si la transición no logra llegar al fin del tiempo útil va a pasar al mismo porque es más económico invertir en renovables en ese momento el día que con presión política termine los apoyos públicos a fósiles esos trabajadores todos si no tienen un plan de transición se van todos a la calle y entonces yo creo que antecipar y los sindicatos también lo saben antecipar ese proceso preparar ese proceso para que sean los propios trabajadores a demandar el cierre de sus centrales y cuando digo centrales digo también otros trabajadores en áreas afectadas de transportes de todos los fósiles bien pues muchas gracias si no hay más preguntas ni ruegos ni nada bueno ahora haremos una pausa tomaremos un café y no os vayáis que haremos un debate final ¿vale? entre todas y muchas gracias gracias gracias